Música Música Entre los desastres, ¿a que disto? Salto ¡Hija! Aquela es la primera, de la chavala Que va a tener presencia aquí En este Leio Recibio de Parapa Veniendo a demostrar y acaludar a todos San Agustín ¡Con ustedes, Dairi! ¡Con ustedes, nuestro abogado que ha gustado, representando a una de las comunidades que hemos pensado! ¡Con ustedes, Dairi! ¡Con ustedes, Dairi! ¡Con ustedes! ¡Scionó a todos! ¡Con ustedes, Dairi! ¡Con ustedes, Dairi! ¡Con ustedes, Dairi! ¡Aguanta! Complementa esta batalla En el hogar De un gran amplio muchísimo Y señor padre Hice historia que el dictador Cantaba su historia Hice historia saludar a Santa Lucía ¡Ahhh ¡Viva! ¡Aquí vamos! ¡Te referí! ¡El dato! ¡Lucharon! Pues bueno, vámonos a nuestro nuevo evento En esta segunda lucha ¡Hay una detalla central! ¡Una estrella de una hora! ¡Una estrella de una! ¡Cose! ¡Cruzca! ¡No me voy a decir! ¡Esta crita! ¡Ella mataba! ¡Ella lo era! ¡Esta es! ¡Cose! ¡Va a ver! Representando A una De las comunidades Más representativas De nuestro estado ¡Con ustedes! ¡Ila ¡Nosotra! También se hace presente Desde Puebla ¡A esta zona de Team! ¡Con ustedes! ¡Luxi ¡Algocera! ¡Ahhh Y para complementar Esta batalla con él Heredando Este Equipe Y este nombre ¡Con ustedes! ¡La turno femenil nuestro turno de las damas que se hace presente esta tarde aquí en San Agustín Mimbre para todos ustedes para la gente que nos sigue a través de Lucha Libre entre nosotros a la cual les mandamos un saludo y les comentamos que se suscriban a la página de YouTube y a Facebook también, como no un gusto saludarles a todos ustedes en este evento que también es eliminatorio, aquí vemos a Cris, a la India Masao, a la Hielera Crista ah, Crista perdón, aquí nos acaban de aquí vemos a las chicas que comienzan ahí a hacer su buen bote de Morelos ahí vemos a Lucia Masena dándoles la bienvenida una vez más a saludar el pollo Crista Zairelli viejas conocidas del canal también quienes acompañan consecutivamente son descendientes del señor Huracán Ramírez al cual le mandamos un gran gran saludo Lucia Masona y del otro lado como no recordar al señor Ice Kieber que en paz descanse ahora representando a esta gran dinastía la Hielera que pide el grito de la gente la vemos ahí en primer plano contra Lucia Masona que viene desde la ciudad de Puebla donde se dan grandes grandes gladiadores y gladiadoras ahí viene mano a mano se enfrentan las dos que para mí tienen igualdad de estatura y de peso como no y ahí se van a ir en contra de la Masagua que esquiva con esta pasada y viene el trabajo en equipo por parte de estas dos gladiadoras que dejan tendida a la representante de esta gran comunidad como es la India Masagua así es aplicando el dos contra uno pero aquí la India Masagua con un par de patadas alcanza y a al enganche y al derribo hacia la Hielera y hacia Lucia Masona y a las patadas hacia esta manera Lucia de Puebla y la tercera lucha varadas estas hermanas que desconocemos y se conocen perfectamente han hecho equipo muchas veces que es más común verlas como rivales a Crista y a Sairelli ahí viene el rebote en cuerdas por parte de Sairelli que se termina llevando a la Masagua con esas tijeras vistosas y la gente que le reconoce que aplaude y despachando ahora Crista con ese enganche y ahí como torero como nos permite este lugar ahí este castigo a la rodilla el más polestino del galeno del mal lo que nos le da a la crista así es de la que le hace frente Lucia Mazona y la lleva así con este antebrazo hacia la lona y la que ingresa ahora es la hielera bien lo dice hija de un gran nombre como lo es Ice Killer y ahí está lo que le comenta y le dice anti-doping dice Lucia Mazona ahí está ahí está el Yamazawa que de esta manera pedía el relevo pero la que lo va a tomar es la hielera y esta Lucia Mazona lo dice desde Puebla desde Puebla de Los Ángeles a donde mandamos también un saludo como le pide la mano y le dice que no obviamente la gente que se está siendo presente aquí en este recinto dice que sí ahí la hielera le da la mano al referee el gato le dice que sí se la ve que sí confíe en ella así de esta manera se dan la mano pero no así con esta pasada pero estilo de Luario López el sotoluco así le hace la pasada a Lucia Mazona a la hielera así es así en el recinto en el que nos encontramos que es todo un pues el que estamos viviendo donde estamos viviendo estas acciones sabemos el castillo por parte de Lucia Mazona con ese taco ahora bien la hielera se la lleva con esta rodada dando gala de su buena lucha de su buen accionar luchístico a estas ladreras como lo son Lucia Mazona y del otro lado la hielera con esta máscara tan característica que portara su señor padre durante tantos tantos años ya fuera en el torero de cuatro caminos fuera de esta empresa lucha libre internacional a la que pertenecía Ice Killer y ahora se sube la cuerda la hielera se lleva con este enganche a Lucia Mazona alejándola en malas condiciones del otro lado de la encordada la patada la pierna por parte de la victoria la de la ciudad de México está subiendo con esta pues también una casaca que trae al más puro estilo de Jason Boss ahí ahí ya aventaron una si estos chamacos que que les pasa si no se quieren sentar vienen a luchar no a sentarse y ya la sacan el refri así de esta manera ya se llevaron a Lucia Mazona uno dos solamente dos el conteo del refri gato se la llevaba la hielera así de esa manera se levanta y allá va el rasquetazo de esta manera así la receta y piden otra a otra allá le piden otra dice que no le dolió a la gente así que de esta manera Lucia Mazona le responde con ese rasquetazo y dice que si le dolió no bueno ahí el gato también revisando que pues está todo en orden y en el rebote en cuerdas por parte de los gladiadores el doble lazo hablábamos de que hay igualdad de tonelaje igualdad de peso igualdad de estatura en estas dos gladiadores y en choque de trenes en el centro de cualidad todavía viene Sabel y viene Crista que se abrigan y rompe castigo la hielera y se va también en contra del refri cuidado que se vuelve loca esta gladiadora en el buen sentido de la palabra queriendo golpear a quien se le atravese el trabajo en equipo por parte de las hermanas la pata de parte de los amazona tanto como del otro lado la hielera el trabajo en equipo ya quitaron a la hielera y no se habla dicen vamos a trabajar solas échale vamos ahí el choque de trenes una vez más las hermanas han chocado esa aire y Crista viene la hielera que quiere quiere pero no van dejar de ser nada también sus ahora contrincantes así es aplicando del otro lado el dos contra uno con la más viviana de este encuentro aquí la envía más agua en contra de Crista así como maltratan a esta joven de pequeña estatura y le dice la gente que otra otra la hielera luz y amazona se están ensayando con ella así de esta manera la van a maltratar y allá va con su respectiva como así con su respectiva delgada para que se aplaque y se esté quieta esta pequeñita así la castilla de ahí la cuerda intermedia allá del otro lado tenemos a la India más agua y a Crista de esta manera la castilla ya se metió con la gente de India más agua qué le pasa pero está sufriendo Crista en estos momentos la ruda hermana de Sairelli que del otro lado está también sufriendo en este cuadrilátero de la arena Shaolin que se ha transportado a San Agustín Mimbras municipio de Otzolotepec en el Toril tenemos aquí sufriendo a Crista sufre Sairelli muy pocas veces las hemos visto en estas condiciones y cuando lo vemos es cuando se enfrentan cuando se miden en mano a mano cuando se miden como rivales pero ahí vemos el castigo por parte de la descendiente de Killer de Ice Killer cómo no recordar también a este grande bebé en la caravana estelar la triple A del otro lado ahí el gato parece que quiere bailar con la señorita Amazonas así es de esta manera mientras que la India más agua sigue castigando a Crista ahí la castiga una de las demás así como si fuera un virbulto de cemento castiga a esta pequeña Sairelli allá va la llenadora que comienza a pelear con Lucy Amazonas ya la bajó Lucy Amazonas se abrió se abrió Crista no ya no estaba con el paquetito así de esta manera uno dos tres se eliminaba se eliminaba se eliminaba Sairelli 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 no bueno ahí pero ha quedado fuera la técnica creo que es la única técnica en la lucha que teníamos representantes de este bando así es pata la doble por parte de la India más agua y Crista van a ir en contra de la de mayor estatura de esta lucha porque así como vemos a Hielera creo que todavía le saca un poquito más de estatura a Lucy Amazonas vamos a castigar por parte de la India más agua con el puño castigando y ahí también el réferi que recrimina la gente se está metiendo en contra de estas veadoras no le vamos a ver wey aquí ya refrescó un poquito el clima ya nos tapó una nube el sol que nos estaba pegando con todo mi querida Piquín así es ya pues esperemos si no nos llueva es lo primero que pedimos allá como atacan a Lucy Amazonas y de esta manera dejándola de la cabellera entre Crista y la India más agua allá va de lado a lado allá va con el golpe de antebrazo así de esta manera la India más agua y la que sigue escrita así de esta manera también castigando a la luchadora de Puebla del otro lado castigando también a la llenera y diciéndole unas cuantas linduras hacia esta manera y el castigo allá la que va es la que va a volar en la India más agua así con este mortal hacia enfrente la manera en que castigan a Lucy Amazonas 1, 2, 3 está yendo la originaria de Puebla es la segunda eliminada haciendo el trabajo de equipo el 2 contra 1 en esta contienda donde estamos viendo belleza, agilidad y buena lucha porque todas y cada una son grandes grandes gladiadoras como decíamos tanto Crista como Zairevi son descendientes son sobrinas del buen Horatán Ramírez y del otro lado pues la descendencia que trae el quehacer luchístico que tiene aprendido de su señor padre la hielera y pues la India más agua que se entrena con profesores como Skyde como Rey Gato como estos hombres que tienen gran gran sapiencia en contra la lucha libre y ahí luego se dan el abrazo las señoritas Amasó este Mazagua y Hielera para atacar a la ruda Zaireli hay tres rudas en el ancor en que va a terminar esto pues no lo sabemos puede estar el golpe para Kicha el golpe de la hielera y el castigo ahí con las cuerdas que el referido obviamente tiene que poner orden ahí que allá va la patada así de esta manera castigando que está haciendo el dos contra uno ahí dicen que hay faul pero obviamente el referido dice que no allá va nada bueno no sé que le revisan si pues obviamente no van a encontrar nada señores y señores ya la gente se está divirtiendo se está entreteniendo en esta gran función que nos ha presentado la arena Shaolin y todos todos los patrocinadores a los cuales agradecemos que nos hayan también invitado a cubrir este gran evento es una muy bonita tarde de domingo la que estamos viviendo en el municipio de Otsolotepec el cabezazo que le mete la India Mazagua y a Kriza allá va el antebrazazo así de esta manera y ahora la que va la hielera de esta manera la flecha así vaya manera de tener este dos contra uno en contra de Kriza allá va la India Mazagua con el rebote en cuerdas para la luchadora de la ciudad de México así de esta manera también la castigan y el dos contra uno y el grito de arriba de Catepec como de que no de la India Mazagua así es la hermana república de Catempón que se hace presente también Minnesota en manos de esta descendiente de Ice Killer como la es la hielera y Krista que pues simplemente sufre a manos de estas dos razas y la India Mazagua le está mordiendo las manos no bueno pareciera que no hay referee con este gato en esta contienda también hay Lucia Amazon que yo no entiendo que hacen ahí todavía Lucia Amazon y Zairelli esto se puede salir del control pues ahí esperemos si no no haga algo ahí le dicen que se la lleve a su casa y allá va el castigo para Kritsa allá va se la lleva con esta enganche que es lo que intenta se la lleva con esta rodita allá está el cotebono dos tres señoras y señores ha quedado heredad a la llelera con la marca de la casa lo que termina siendo Zairelli digo si Kritsa perdón lo que termina siendo Kritsa es con la marca de la casa nada más y nada menos que con Laura Carrana se termina llevando a la llelera y dejándola fuera de acción en esta contienda que momento estamos viviendo en la contienda ya están fuera tres gladiadoras se va a definir en mano a mano para definir esta batalla Kritsa en contra de la India Masagua vemos Kritsa que a pesar de ser rubia se lleva la pausa y el aguchero para la India Masagua que se molesta y ahí viene Kritsa de nuevo y el aguchero para la India de la ruta viene de nuevo la India Masagua con el aguchero una vez más de parte de la gente y ahí va de nuevo Kritsa que se lleva la pausa de toda la gente que se está dando es Zika ahí viene también una persona que está desde su terraza viendo la función ahí viene la pastora por parte de la India Masagua aquí hay un poquito más de igualdad en cuanto a peso y también en cuanto a estaturas las dos gladiadoras ahí Zairori apoyando a su hermana debajo de él encordado a Kritsa ahí el gato le dice se lo vas a quebrar como ayer veíamos en la UFC en la contienda estelar también de damas que pelea vimos una carnicería y ahí está la bota en la cabeza de Kritsa la India Masagua ahí castigando con el puñetazo a la boca del estómago de esquina a esquina ya va el golpe de antebrazo de la India Masagua la barrida y aquí va a intentar hacer va del costado a otro y va así con la patada hacia la cabeza allá le dice que le cuente al refri y al gato allá se le cuente uno dos solamente dos bota ahí Kritsa y le dice que le cuente rápido el uno dos tres le dice ahí le comenta una serie de cosas que si viene con ella que si no viene con ella que haga algo ya porque esto lo quiere acabar ella y lo quiere ganar así es pero ahí viene Kritsa reaccionando con ese se la va a llevar con esta rosa impresionante la termina clavando vaya manera de Kritsa vamos dos se termina votando de donde sacó fuerza la India Masagua para votar esta rosa el más puro estilo del bárbaro cabernario lo que aplicaba Kritsa así es de esta manera ya la lleva hacia una de las esquinas hasta el golpe de antebrazo de Kritsa hacia la India Masagua así cuando este corta diamante se la ha llevado allá hasta el contra de uno dos solamente dos el contrao del referido el gato una vez más rompiendo el castigo la India Masagua que está sacando fuerzas quien sabe de dónde y ahora se le va a ir encima le va a dar candela a esta Kritsa que la hemos conocido a lo largo de su corta carrera pero nos ha regalado grandes momentos luchísticos junto con su hermana Sairelli por ahí estuvieron en una contienda de hermanas muy interesante y ahí metiéndose con la India Masagua jalándole el cabello la lleva al juego de puerdas la Masagua viene la pasada el antebrazazo que esquiva viene con ese toque esa lanza que termina aplicando la India Masagua se la va a llevar con el castigo las piernas que ya se está rindiendo no dice que no dice que no dice que no se rinde no se rinde dice que rompa el contacto también el gato pero no va a castigar y ya la terminó quitando y se va a ir en contra de él la India Masagua la gente ahora sí le está apoyando a la gladiadora ruda y que van a hacer van a entrar todas las gladiadoras van a repartir de candela a el referi ahí vemos ya nada ha perdido este gato abrazando ya ahí a Lucia Masona y ahí ha ganado la India Masagua la ganadora es Lucia Masagua que nos ha regalado con la muy buena lucha estas cinco gladiadoras hay este al reconocimiento del público la lucha anterior también fue reconocida con monedas para todas los gladiadores que estuvieron presentes y ahora el aplauso para todas y cada una de ellas la verdad nos han regalado una de las mejores contiendas de la tarde todavía nos hacen falta dos más luchas pero creo que hemos vivido un gran momento y el aplauso es para todas ellas para las cinco porque hemos visto gran gran lucha libre esta tarde ahí aventaron con una monedita bien agradecida por parte de ellas y pues señoras y señores continuamos desde el toril en la comunidad de San Agustín Mimbrez municipio de Otsolotepec mimbrez 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 mimbrez